Y a los amantes del golf, que sabemos que son muchos, ya tienen las entradas, lo decíamos la semana pasada, pero ya se confirma que hay una muy buena entrada, muchas vendidas para los días que llevamos. Ya están a la venta las entradas del estrella Damna Andalucía Master, imprescindibles para disfrutar de la presencia de los mejores jugadores del World Tour del 13 al 16 de octubre de 2022 en el Real Club Valderrama, la joya de Soto Grande, mejor campo de España, según las publicaciones especializadas más prestigiosas, albergará la octava edición del torneo español, con mayor dotación económica del calendario de esta temporada. La flexibilidad de la oferta de entradas permite escoger entre accesos individuales para cada jornada, abonos de cuatro días o abonos para el fin de semana, con tarifas preferentes para los federados y acceso gratuito para menores de 13 años. Desde sólo 15 euros es posible adquirir las entradas para este gran torneo, a precios de lanzamiento especiales que se verán modificados a partir del 1 de agosto.